Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo un tema muy interesante Vamos a hablar sobre este tema, para mucha gente será algo polémico Pero es un tema realmente del cual quiero hablar Del cual Sony cambiaría de estrategia viendo la situación que tiene ahora mismo Porque ya no puede ser la consola más potente Microsoft le ganó esta carrera Aunque han intentado de cierta manera con noticias falsas Con muchas cosas realmente que son mentiras Como ya dije en un video anteriormente Si quieren poner por ejemplo que 2 más 2 son 4 Pero que quieren poner como que 2 más 2 son 5 Tanto la prensa, tanto usuarios por ejemplo más aférrimos Tanto también por ejemplo desarrolladores o supuestos desarrolladores Que claramente hablan de una manera que no cuadra Tienen que desmentir y claramente porque lo que dicen no es real La realidad es una cosa y es que Microsoft ganó la batalla de potencia No hay de otra, no hay de otra, la ganó Realmente era algo que muchos usuarios querían La mayoría de Playstation siendo sincero Solamente hay que ver por ejemplo los rumores de los 13 Teraflop Que prácticamente se emocionaban mucho Querían que fuese de 13 Teraflop Claramente yo siempre decía Hasta con los datos de serie X Hasta con esos rumores Que si fuese así La potencia no determinaría si ganase la generación Porque hay muchos más factores Pero si te dieron una ventaja Una ventaja cómoda Para los videojuegos multi Como Call of Duty, FIFA y todo eso Que prácticamente hay usuarios que lo quieren jugar En la plataforma que se vea mejor O que corra mejor Esto es claramente una realidad Entonces Sony ha perdido esta carrera Ya no puede contar como la consola más potente Puede alardear un poco de la consola más rápida Por su SSD Pero eso tampoco sería muy bueno En cuestión a marketing Porque siempre ellos han vendido potencia Desde Playstation por ejemplo 3 Playstation 4 Y Playstation 4 Pro El título lo perdieron con Xbox One X Que aquí fue que Microsoft retomó la consola más potente Y lo mantiene con Serie X Pero Sony sabe usar muy bien La estrategia de potencia Le ha funcionado muy bien Le funcionó con Playstation 3 Y le funcionó con Playstation 4 Como no lo tienen ahora Fue de sorpresa Ellos no sabían que Microsoft Realmente iba a contar con esto De esta manera Ellos pensaron Tal vez tendría 10 Teraflop Como mucho Yo creo que Sony pensó eso Realmente Pero Microsoft Fue por un poco más Entonces Al Microsoft Presentar la consola Y los de Game Awards 2019 Prácticamente aquí empezaron Los problemas de Sony Se vio una Sony como más asustada Se vio una Sony como muy Hermética Que no daba mucha información A día de hoy No da mucha información Solamente enseñó Dos imágenes del mando Y quedan muchísimas dudas Todavía No sabemos la parte trasera Todavía el mando Se le ve que están Todavía acabándolo Porque supuestamente Tendría unos gatillos traseros Que hay que ver Si lo va a tener Pero hay muchas cosas Realmente que se notan Que el mando todavía No está terminado Porque simplemente Enseñan dos imágenes Y esto era para opacar Todos los rumores Que le estaban dando Mala imagen Necesitaban Un respiro A todo esto Y realmente le ha funcionado Pero aparte de eso ¿En qué le ha funcionado El mando? Sony se ha dado cuenta Que el mando Ha impresionado Más allá de las novedades Que no serán tantas Como la gente quiere ver Por ejemplo Tendrá lo de los gatillos Y prácticamente Lo que sería El micrófono integrado Más que otra cosa Es lo que tiene Más avanzado Pero el mando No tiene tantas novedades Como se lo vendían a uno O como uno pensaba Realmente Pero Sony Se dio cuenta de algo Y es que el mando Deslumbra Lo que es Para mucha gente La gran mayoría Por ejemplo Es un mando Muy elegante Por muy elegante Se ve muy futurista Lo que es este mando Y esto Agradó a mucha gente Y la estrategia De Sony Como dice bien el título Podría ser A falta de potencia Me voy con la elegancia ¿Por qué? Porque prácticamente Ahí ver una imagen Estos son Ya saben La gente inventándose cosas Pero realmente Verán dos imágenes Y estas dos imágenes A mí me encantarían Cualquiera de las dos ¿Por qué? Porque se ve una consola Elegante Se ve una consola También futurista Mucho más Futurista Por ejemplo Si sale en cualquiera De las dos Se vería así Como más futurista Y esto realmente No quiere decir Que se vea así Sea más potente O tenga mayor tecnología Que serie X Sino la apariencia Que es muy importante Y Sony Optaría por esto Ya no puedo ser Más potente Me voy por la elegancia Y aquí puede partir Lo que es una nueva Estrategia con el mando Porque si usted Se da cuenta Lo que más la gente Le gusta del mando Aparte de algunas Novedades Algunas mejoras Que tiene Con respecto Al DualShock 4 Es la elegancia Y lo futurista Y como usted Está viendo Estas imágenes En pantalla Esto refleja la elegancia Y también lo futurista Que Sony puede llegar A mostrar O su diseño final De Playstation 5 Que sería una consola Bonita Una consola Realmente Que se ve futurista Y le dará esa impresión A quien tenga esta consola Más allá de los Teraflop Más allá de los Exclusivos Si es una consola Por ejemplo Llamativa Esto le garantizaría Puntos A Sony Si no miren A Apple Y sus móviles Que prácticamente Es más elegancia Aunque su sistema Operativo Y todo Si usted se va A Hackdor Claramente No es tan avanzado Como un Samsung No es tan avanzado Como un Huawei No es tan avanzado Así Usted ve los componentes Que tiene Y prácticamente No tiene componentes Por ejemplo Como lo que tienen Estos móviles Pero su sistema Operativo Que es cerrado Y ayuda muchísimo A la optimización De lo que es Los recursos Ayuda mucho Al iPhone Pero todo se basa Más en diseño Que otra cosa Pero lo que hace Que iPhone Destaque Es la elegancia Más que todo Esto lo dijo El propio Steve Jobs Que dijo esto Que la elegancia Que el producto Se tiene que vender Como tal Sony podría Optar por esta opción Porque ya Como ya dije La batalla De la potencia La perdió Ya no puede contar Con la consola Más potente Y sabe que ahora mismo Está en desventaja Y también Microsoft Le lleva mucha ventaja Porque ya Microsoft Tiene todo encima De la mesa Sony todavía Está evaluando Está viendo Y esto se puede notar En cada anuncio Que hace Todavía no sabemos De la consola Del mando Solamente dos imágenes Y aún a día de hoy No sabemos Muchísimas cosas Sony sigue hermética Y es porque Está evaluando Para tomar decisiones Porque la agarraron Desprevenida Porque la agarraron Fuera de base No esperaban esto Tampoco esperaban Que Microsoft Enseñase tan rápido Serie X Nadie se lo esperaba Absolutamente Nadie se esperaba Esto Y de la nada Te enseñan La consola En diciembre Ya Sony Ya Sony se queda Prácticamente Impresionada ¿Por qué? Porque no sabía Que la iban a enseñar Tan pronto Y ya la consola Se puede ver La gente la ha destapado Ha visto Como es la consola Que ya la consola Es física Más allá de que sea Un trailer Más allá de que sea Por ejemplo Un diseño 3D A computadora No Ya la consola Está Tú la puedes ver Física La puede ver Gente tocándola El mando Está terminado Ya está Todo para fabricar Pero de Sony Todavía queda esa duda Hasta para hablar De la refrigeración El propio Mark Cerny Te habla Que están trabajando Sus ingenieros Esto te deja claro Que todavía La consola Sigue en desarrollo Y están evaluando Ciertas cosas Y ciertos cambios También Lo verán Con el mando El mando Podrá tener Algún que otro cambio Luego de estas imágenes Podría ser Que la parte trasera Si tenga los gatillos Esto trasero Y quien sabe Que más pueda tener Porque todavía Quedan cosas Todavía deja dudas Lo que es el mando Porque no se sabe Prácticamente todo Pero es lo que yo creo Yo creo que Sony Se debe ir Por esta estrategia Ya Aparte de los exclusivos Que le puede ayudar Hasta cierto punto No tampoco Como le va a ayudar Como mucha gente cree Lo digo Lo mismo de la potencia La potencia Le va a ayudar Lo mismo que los exclusivos A Sony A serie X ¿Por qué? Porque prácticamente Si vemos las ventas De exclusivos Esto no se refleja Con la venta De consola Por ejemplo De Playstation 4 Y es una realidad Los títulos Más vendidos Son los títulos Multiplataformas Y a serie X Ser más potente Vamos a ver Si se aprovecha También esa potencia De las terceras compañías La gente optaría Por la versión Que se le ve mejor Esto estoy cansado De escucharlo Tanto en tiendas Como en foros Muchísimo tiempo Por ejemplo En la guerra De Playstation 4 Y serie X Y Xbox One La estrategia De marketing De Sony Era 1080p Mientras que Xbox One Iba a 900p Aquí se basaba Prácticamente La estrategia Y se basó Durante dos años Y muchísimo tiempo Hasta que salió Xbox One X Que ahí se acabó Todo eso Pero realmente Ya esta estrategia No le va a resultar A Sony Ya prácticamente Perdieron la carrera De potencia Y hay que ver Porque Microsoft También tiene estudios Y de mucho talento Y tiene mucho IP Que la gente cree Que ahora hará indie Si no es así Hay que ver Los proyectos Que vienen Que son triple A Triple A Triple A Tal vez uno que otro Doble A O algún indie Pero la gran mayoría Son triple A Lo que pasa Que muchos No lo quieren ver O se hacen los locos O los ciegos Pero ahí viene Una artillería pesada Que ya veremos La próxima generación Como se da Esta nueva batalla Porque es borrón Y cuenta nueva Es borrón Y cuenta nueva Pero Como ya dije A falta de potencia Me voy con la elegancia Yo creo que Este sería el nuevo esquema De Sony Por el mando Y el mando refleja Un poco Como será la consola Si el mando Es elegante La consola será elegante Se lo digo Creo que será así No como estos Prototipos Creados por fans No creo que llegue A ese nivel Puede que la forma De uno u otra Puede optar Por esta forma O puede optar Con una forma Parecida a serie X También La que te garantiza Mejor refrigeración Pero veremos Si Sony se atreve A hacer una consola Similar Con este diseño Que ya le caerían Muchas críticas Porque se inspira O se copiaría De serie X Pero ya se verá Pero yo sé Que la consola Será elegante Al igual que el mando Que también es elegante Para mi lo es Y creo que por aquí Se va la nueva estrategia Ya que no le va a salir Por más que intente Con rumores Con muchas cosas Hacerle creer Ver a los usuarios Que Playstation 5 Es más potente Cuando no lo es Ya eso no va a resultar Y no ha resultado Ya tiene que cambiar La estrategia Y creo que esta será La más indicada A falta de potencia Me voy con la elegancia Pues si bien Me escribe en los comentarios Que usted piensa Del tema Si Sony tiene que cambiar Ya su estrategia Ya esto no le vale Con esto de los gráficos Tiene que buscar otra vía Y yo creo que esta sería Una vía adecuada Para ella Centrarse en una consola Elegante Futurista Al igual que el mando Centrarse en un gran Catálogo De lanzamiento Y también en una buena Refrigeración Un buen precio Y le daría Muchísima batalla A serie X Sin importar Que esta sea más potente Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye